Vampirella El avance del tiempo y el progreso han hecho que oficios que hasta hace bien poco estaban a la orden del día queden en el olvido oficios y profesiones habituales que a la sociedad de aquel tiempo les fueron imprescindibles A continuación voy a contarte 10 oficios habituales que el progreso ha hecho desaparecer en el tiempo 10 oficios habituales desaparecidos en el tiempo El sereno El sereno fue uno de los oficios más emblemáticos de los barrios de España y Latinoamérica aunque no en todos los lugares tenían las mismas responsabilidades El sereno era el encargado de vigilar las calles por la noche y en ocasiones también hacían las funciones de faroleros También tenían las llaves de la gente que vivía por la zona donde trabajaba para poder abrirles la puerta durante la noche Solían ir armados con una porra o chuzo y usaban un silbato para dar la alarma en caso necesario Era obligación de los serenos recorrer continuamente las calles de su demarcación anunciando la hora y la variación atmosférica en los puntos que tenían designados Este oficio se perdió con la llegada de la luz eléctrica y con ella los nuevos adelantos como los porteros automáticos PREGONEROS El pregonero era un funcionario del ayuntamiento que hacía sonar su trompeta o campana y cantaba las noticias a los vecinos Su origen se remonta a tiempos del imperio romano y durante siglos fue el medio de comunicación y publicidad más eficiente Durante la segunda mitad del siglo XX su utilidad fue reemplazada con la llegada de la televisión y la radio CAMPANEROS Los campaneros existían en la mayoría de iglesias y eran los encargados del mantenimiento y repicar de las campanas Esta profesión desapareció con la aparición de los sistemas mecanizados y automatizados para tocar las campanas DESPERTADOR HUMANO Una de las profesiones más curiosas de la historia y que ya desapareció fue la del despertador humano una profesión que se dio sobre todo en gran bretaña irlanda y su tarea no era otra cosa que la de despertar a quien contratara sus servicios para que no llegaran tarde al trabajo estos personajes iban provistos de una vara o una cerbatana casera que disparaba guisantes con la que golpeaban la puerta o ventana de la persona a despertar Esta profesión fue sustituida con la llegada de ese pequeño aparato electrónico que ahora nos hace la vida más fácil LABANDERAS LABANDERAS Las lavanderas eran las profesionales especializadas en el lavado de la ropa siendo uno de los oficios más duros dentro de los que se prestaban a los hoteles y veraneantes por personas del exterior Hasta finales del siglo XIX o principios del XX la limpieza de la ropa se llevaba a cabo en las orillas de los ríos y riachuelos de bruces sobre piedras o maderas inclinadas Un avance importante supuso la construcción de cobertizos sobre las corrientes de agua y los lavaderos públicos construidos específicamente para esta finalidad La paulatina aparición de los medios mecánicos de lavado fue sustituyendo a las lavanderas desapareciendo un oficio duro y mal retribuido Cortadores de hielo Dado que no existían sistemas de refrigeración los bloques de hielo debían cortarse de manera manual en los lagos congelados Posteriormente se empleaban en la conservación de alimentos en las bodegas Este era un trabajo que se realizaba en condiciones muchas veces extremas Operadoras de centralita Antes de la aparición de las tecnologías digitales y las centrales automáticas era necesario tener una centralita para controlar las redes telefónicas conectando manualmente las llamadas La operadora presente en una centralita manual establecía la conexión entre los aparatos mediante una red de clavijas y cables El lechero Ante la ausencia de sistemas de refrigeración adecuados era necesario que diariamente se repartieran alimentos y bebidas básicos como la leche Por ello, una de las figuras más recordadas en muchos países es la del lechero que día tras día, aproximadamente hasta los años 50 en Estados Unidos y Reino Unido recorría las ciudades y pueblos puerta por puerta Cuando no existía iluminación eléctrica, el farolero era la persona encargada de encender los faroles asignados en una localidad y de su buen funcionamiento Los faroles fueron de aceite hasta 1835 Año en que se empezó a usar el gas El farolero los iba prendiendo con la mecha que llevaba en el extremo de su lanza A menudo compaginaban su labor de farolero con la de guarda Debían estar vigilantes toda la noche Desde el momento en que se encendían los faroles hasta el amanecer Respondiendo del estado de los faroles que tenían asignados Y pagando los daños que les causaran El recadero Los recaderos eran los que antiguamente transportaban mercancías de un lugar a otro Mediante carros tirados por burros, en bicicleta o a pie Había grandes negocios que disponían de un recadero exclusivo Y otros pequeños negocios lo tenían en común La llegada del teléfono, la popularización de correos y compañías de envío Relegaron esta profesión poco a poco al olvido Relegaron esta profesión con esos molesto i just want to feel alive it's just what i do when i'm out so try not to hold me down feel alive when i'm in this town look at those beautiful stars i'm gonna drive a faster car nothing can break me no no nothing can break me try not to hold me down feel alive when i'm in this town look at the beautiful stars i want to take a trip